¿Qué es la educación? Antes de darle su apoyo a algún político, la mayoría de los votantes consideramos una variedad de características. Estudiamos sus propuestas, tomamos en cuenta su personalidad, su experiencia profesional y en general su biografía. ¿Quién es esta persona? La educación, cuánto ha estudiado, qué ha estudiado, suele ser un factor que tomamos mucho en cuenta, sobre todo si ese político tiene un título de una institución muy prestigiosa. Y es que el nombre de una reconocida universidad puede darle una dosis adicional de credibilidad a cualquier persona y a un político también. Pero hay políticos que abusan de esto y algunos han llegado a extremos insólitos buscando impresionar con su formación académica y lo único que consiguieron fue ganarse el título de Genios Memorables. Miren. En 2018, la estadounidense Melissa Howard se presentó como candidata a la legislatura del estado de Florida y parecía dirigirse hacia una victoria hasta que publicó esta foto en Twitter, posando con un diploma en mercadeo de la Universidad de Miami en Ohio. La candidata buscaba acallar rumores de que no había terminado la universidad, pero su diploma, ¿era falso? La institución, que ni siquiera ofrece licenciaturas en mercadeo, aseguró no tener registro alguno de Howard y el fraude le costó su carrera política. Los políticos que mienten sobre su educación parecen multiplicarse de España a Malasia. En el país asiático, el senador Marzuki Yagia alardeaba de sus estudios en la prestigiosa University of Cambridge hasta en su página de Wikipedia. Pero recientemente se reveló que su título no provenía de la reconocida institución inglesa, sino de un lugar muy diferente, la Cambridge International University. Esta empresa estadounidense, dedicada a la venta de títulos falsos, tenía un sitio web con licenciaturas y profesores inventados cuyas fotos fueron sacadas de aplicaciones para buscar pareja. Perú tampoco se queda atrás. En 2018, Yesenia Ponce y Maritza García, dos congresistas fujimoristas, fueron suspendidas por mentir sobre sus títulos de secundaria. Ponce, que ni siquiera pudo recordar los nombres de sus compañeros de colegio en una audiencia, renunció meses más tarde. García, por su parte, comenzó alegando que se enfrentaba a una mafia que buscaba manchar su nombre. Y ahora, que ha recurrido a abandonar su partido, alega que los fujimoristas la obligaron a mentir sobre su educación. No sabemos de dónde sacan el ingenio publicitario estos políticos, pero seguro que de la universidad no es. Sí, eh? Sí. Gracias.